Bueno, ahora sí, gracias a Dios, hemos resuelto algunos de los problemas del sonido que tenemos y podernos sentar a conversar con el presbítero Michel Boniface. Es un hombre sumamente preparado, según la hoja de vida que me han mandado, un teólogo, un filósofo, un políglota, en fin, una gran preparación que tenerlo aquí, Padre. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que los hermanos, para mí también es gusto venir esta noche a hablar un poco sobre la fraternidad San Pío X y la crisis actual en la Iglesia Católica. Queremos planificar unas cosas importantes para la conciencia de los católicos. ¿Es irrespetuoso que le digan los febristas? Si los febristas quiere decir como franciscano, dominicano, salesiano, está bien, pero si es lo febrista, como dicen hoy, es injusto porque Mons. Efebre no inventó nada, es un obispo de la Iglesia Católica que hizo siempre su trabajo. Entonces, hablamos de la fraternidad San Pío X. Exactamente. ¿Por qué Pío X? Bien, la fraternidad San Pío X fue fundada el 1 de noviembre del año 1970, con el sello, firma y aprobación del obispo Charrier, Mons. Franco Charrier, de Suiza, por Mons. Efebre, obispo, arzobispo de la Iglesia Católica. Si quiere, voy a hablar un poquito quién es Mons. Efebre, para que quede claro. Mons. Efebre viene de una familia totalmente católica, muy católica, de padres santos, numerosa, que dio cinco vocaciones a la Iglesia Católica. Tres monjas y dos sacerdotes. Mons. Efebre es su hermano. Después de haber hecho sus estudios en Roma, excelentes estudios, Mons. Efebre con dos doctorados fue ordenado sacerdote en 1929. Regresa a su país, Francia. Queda durante un año vicario en una parroquia y su hermano misionero en África le pide ayuda. Dice, mire, vengan aquí, hay mucho que hacer. En Francia había muchísimos sacerdotes. Y Mons. Efebre, con el permiso de su obispo, entra como religioso en la congregación del Espíritu Santo, destinada a evangelizar los países africanos especialmente. Queda 30 años en África como profesor de seminario, director de seminario, obispo, arzobispo, y finalmente el Papa Pio XII lo nombra delegado apostólico para 18 países. Mire, una vida muy grande y muy eficaz el servicio de la Iglesia. Aquí lo vemos, no sé si se ve esto, el Papa Pio XII lo nombró delegado apostólico para 18 países africanos. E hizo maravillas. Donde quiera que haya actualmente una iglesia, un convento, un monasterio, una congregación, Mons. Efebre puso las primeras piedras. En el año 62 regresa en Francia a su país y ahí tenía que ser cardinal. Pero como desde la Segunda Guerra Mundial los obispos habían sido nombrados del lado liberal, no lo querían como cardinal. Entonces nombraron obispo de una ciudad llamada Tull. Y en Tull, Mons. Efebre en seis meses levantó la diócesis. Pero mientras su congregación lo escogió superior general de 5.300 misioneros de su congregación del Espíritu Santo. Y también el Papa lo nombró, debido a sus títulos anteriores en África, miembro de la Comisión Preparatoria del Concilio Vaticano II y asesor al Trono Pontificio. ¿Cuándo se da la ordenación en el CON? Espera, espera, todavía no estamos en el CON. Estamos en el 62. Durante el Concilio, durante el Concilio Mons. Efebre. Concilio Vaticano II. Claro. Que es ahí donde tienen ustedes la piedra en el zapato. No tenemos ninguna piedra. Nosotros somos católicos, seguimos todos los concilios de dos mil años. Por lo tanto la iglesia no empezó con Vaticano II. Eso es una paréntesis. Mons. Efebre durante el Concilio asistió a la Comisión Preparatoria, conoció los documentos, analizó todo. Era un príncipe de la iglesia. Tenía la confianza total del Papa Pio XII. Durante el Concilio, él mismo dice, el Concilio no se hizo como debe hacerse. ¿En qué sentido? Siendo que todo lo que Cardenal Otaviani, nombrado por el Papa, para preparar el Concilio, todo lo que el Cardenal Otaviani, apoyándose en los consejos y sugerencias de todos los obispos del mundo, todo lo que se preparó, fue prácticamente hecha de la basura. El único esquema que aceptaron durante el Concilio, al início del Concilio, fue el esquema de la liturgia preparado por la tendencia liberal modernista. Y todo lo que Cardenal Otaviani había preparado fue prácticamente eliminado y los obispos de Alemania, Francia, Bélgica, etc., los liberales, lo que llamamos la Alianza Europea, vino con otras ideas y con sus teólogos. Y por desgracia, desde el primer día del Concilio, el Papa Juan XXIII, descalificó a los obispos clarividentes y totalmente católicos, diciendo, yo estoy en total desacuerdo con los, como Jeremías, que anuncian calamidades. Dijo el Papa. Durante casi 100 años o más, fueron condenados por los papas. Tengo aquí este libro del profesor, historiador italiano Roberto Di Mattei, historiador actual, que dice Vaticano II, una historia a reescribir. Tiene más de 500 páginas. Y bien, todo lo que hoy, en la liturgia, en la Biblia, en la Sagrada Escritura, en la filosofía, en la arquitectura, en todo lo que se hace hoy en la Iglesia Católica, tiene su origen en teorías de unos teólogos dudosos, no ortodoxos en la fe católica, y condenados por los papas anteriores. Entonces, hoy nos hacen pasar esas ideas de esos teólogos condenados durante años y décadas por los papas, puesto que lograron penetrar mediante el concilio en la Iglesia Católica, hoy nos hacen pasar por doctrina católica. ¿Dos ejemplos de esas ideas que usted dice? Dos ejemplos de esas ideas que estoy diciendo. Por ejemplo, lo de la Iglesia. Siempre la Iglesia Católica dijo, la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Cristo fundó una sola Iglesia. Esta Iglesia es la Iglesia Católica. La Iglesia de dos mil años. Y bien, las sectas, los pobres cristianos separados, o víctimas de unos que causaron la separación, no son Iglesias verdaderas. Y estos pobres cristianos están en peligro de perderse debido a que están en Iglesias humanas, fundadas por hombres, aunque tengan cosas cristianas. ¿Y en qué falla la Iglesia ahí? Bien, un pastor protestante llamado Schmidt dijo, no digan la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica, digan la Iglesia de Cristo subsiste en la Católica. Entonces, que este subsiste en la Católica significa que todas las sectas actuales son Iglesia, o elementos de Iglesia, o comunidades cristianas. Pero la Iglesia de Cristo sí subsiste en su núcleo en la Iglesia Católica, pero también las demás hacen parte de un cierto modo. Pero sí hubo un documento hace unos 14 años, Domino Jesus, que restablecía esa situación. Eso clarificó un poquito, de hecho ahí el Cardenal Ratzinger decía, la fe católica está en peligro. La fe católica está en peligro por teorías relativistas, etc. ¿Otro caso de error? Otro caso de error, por ejemplo, la Iglesia siempre pidió que en un pueblo donde la mayoría es católica, y que el Estado desde siglos y siglos fue formado por los católicos, el Estado debe ser católico, en el sentido que el Estado que no haga leyes que contradicen la fe, la moral cristiana católica. Y ahora ahí se introdujo que el Estado debe ser, no separado, siempre hubo distinción, pero laico. ¿En qué sentido laico? En el sentido que el Estado no debe tener religión. Un pueblo católico, al 99% católico, debe tener religión. ¿Por qué? Porque la enseñanza que va a darse en la escuela va a afectar la fe, por ejemplo, de los niños. Si el Estado es laico, mañana va a quitar todos los crucifijos de los hospitales, cárceles, edificios públicos, etc. Mañana el cristiano puede tener una cruz en su pecho porque es el Estado laico. Como pasó del laico, pasamos al laicismo. Pero regresamos al concilio. El concilio Vaticano II es un concilio de la Iglesia Católica, el número 21. ¿Por qué se junta un concilio? Se junta un concilio para solucionar problemas gravísimos. Por ejemplo, el primer concilio fue el concilio de Nicea, en 325, cuando un sacerdote filósofo cayó en la herejía, negó la divinidad de Jesucristo en su Señor. Manio. Ario. Ario, sí. El Señor de Ario fue condenado por los obispos de Egipto en 318, no se sometió, fue a Siria a buscar a sus compañeros y a obispos, y finalmente hizo un alboroto en la Iglesia Católica, predicando una fe que no es la fe de los apóstoles, que no es la fe católica, que Cristo es Dios encarnado, el Hijo de Dios, igual el Padre Espíritu Santo. Entonces, Constantino, que en 312 había dado reconocimiento a la Iglesia para las persecuciones, dijo, mire, yo me acerqué, me hice cristiano, para tener la paz del Evangelio, ustedes se pelean, entonces, júntense, por favor, júntense, y yo favorezco la reunión del concilio. El concilio fue, en el concilio Ario fue condenado por hereje, por hereje, él y dos obispos, y bien, Ario, para ser breve, fue desterrado, después quiso reconciliarse, y finalmente murió, pero sus partidarios, después de Constantino, lograron tomar el control de la Iglesia Católica. El 98% casi de los obispados de la Iglesia Católica había caído en la mano de los partidarios de Ario, y perseguieron los obispos católicos. El campeón de todos fue San Atanasio, San Atanasio de Egipto, 5 veces fue condenado, durante 17 años desterrado, y finalmente, el mismo Papa Liberio, que lo había defendido, el Papa Liberio que lo había defendido, el Papa fue desterrado, por defender a Atanasio, que era el campeón de la fe católica. Ahora, ¿por qué perseguieron a Atanasio? No por ser Atanasio, por ser el representante de la fe católica en su pura ortodoxia, por proclamar que Jesucristo es elegido de Dios, consubstancial al Padre. Entonces, ahí en la Iglesia hubo una división, los arianos, los extremos arianos, los semi-arianos, y los católicos, pero los católicos tuvieron que salir de sus iglesias. Se dice una anécdota histórica, los fieles de Egipto se quejaban con San Atanasio, que no tenían iglesias, que celebraban misas en casas, en catacumbas, etc. Dijo, no se preocupen, ellos los arianos, que se decían católicos, iglesia oficial, ellos tienen las iglesias de piedra, nosotros tenemos la fe de Pedro. La fe de Pedro. ¿Cuál es más importante? La iglesia de piedra o la fe de Pedro. La fe de Pedro, que es la fe cristiana auténtica. O sea, Atanasio fue condenado, desterrado, menospreciado, hasta pusieron su cabeza a precio. Y finalmente el Papa Liberio, que lo defendió, fue secuestrado por el emperador y desterrado en Grecia dos años. Quebrantado en su salud y delante de la situación de la iglesia, el Papa Liberio aceptó finalmente de firmar su condenación. ¿Qué le reprochaba? Una cosa de no obedecer. Yo lo llamé a Roma, no obedeció, por lo tanto está excomulgado, extranjero a mi comunión y a la iglesia católica romana. Pero cuidado, ¿qué le reprochaba? Un problema de disciplina. Atanasio no fue a Roma, es verdad. ¿Por qué? Porque los arianos, con el emperador, habían puesto a precio su cabeza. ¿Y qué valió la excomunión de San Atanasio en 357? Nada. Hoy Atanasio es santo, padre, doctora de la fe católica, el pobre Liberio, a pesar de saber ser desterrado, hoy no es santo. Padre, pero entonces... Un error en la iglesia puede pasar. Un error pasó en el pasado. La mayoría de las diócesis, de las parroquias, de las iglesias, de las iglesias católicas, estuvieron en mano de unos cristianos desviados, que llamamos hoy RG, arianos, semi-arianos, que no afirmaban totalmente la fe católica, y los católicos que defendían totalmente la fe católica, fueron rechazados y hasta condenados, y supuestamente excomulgados. Y hoy, la iglesia católica da gracias a estos campeones de la fe. San Atanasio de Alejandría, San Hilario de Poitiers en Francia, San José de Vercelli, y muchos otros. Ok, entonces, del Vaticano II, ¿usted qué rescata como bueno? Bueno, ustedes... Entonces, durante el Concilio Vaticano II, hubo dos partidos. Lo que se preparó durante varios años, y bien preparado, no fue utilizado. Desde la primera junta, y bien, hubo un problema. ¿Cuál problema? Rechazaron lo que había sido preparado, y esto no es normal. Si un Concilio no es cualquier cosa, afecta a siglos la vida de la iglesia. ¿Por qué rechazaron todo lo que, con orden y permiso del Papa, el cráneo de Otaviano había preparado? ¿Por qué? Si ustedes quieren saber, el verdadero Vaticano II, el que tenía que haber sido... Bien, busquen en los documentos de la preparatoria, si ustedes van a ver, que es otra cosa. Bien, cuando empezó el Concilio, dije, los obispos alemanes, franceses, de Europa Occidental, habían decidido desbloquear todo esto. ¿Por qué? Porque ellos habían sido partidarios de lo que llamamos la Nueva Teología. ¿De dónde viene la Nueva Teología? La Nueva Teología viene de los modernistas condenados por el Papa Pio X. San Pio X, en 1907, publicó un documento de suma importancia, que llamamos Pachendi, Pastoral de la Rey del Señor, y el Papa dice, siempre la Iglesia tuvo enemigos, pero hoy está en el seno mismo de la Iglesia. Sacerdotes y laicos, falto en absoluto de toda preparación seria en filosofía y teología, se hacen los reformadores de la Iglesia. Y son peligrosos porque están dentro de la Iglesia. Por ejemplo, el padre Alfredo Luasi, profesor de Sagrada Escritura en la Universidad Católica de París, no creía en la Biblia Palabra de Dios. Y él mismo fue excomulgado por esa herejía. Pero él mismo dice, yo hace años no creía. Sin embargo, celebraba misa, predicaba y daba cursos de Biblia. Entonces, los modernistas, ellos mismos dicen, no tenemos que salir de la Iglesia para hacerla evolucionar en su sentido. Pero ya no creen en la fe católica. Después de la muerte de San Pio X, los papas siguientes aflojaron un poco la vigilancia y los discípulos de esos modernistas condenados trabajaron bajo el nombre de la Nueva Teología. La Nueva Teología. Y la Nueva Teología fue también condenada por el Papa Pio XII, Humani Generis, en el año 1950. ¿Qué dice? Dice teorías que socavan las bases de la fe católica. Entonces, queremos hoy saber por qué estamos en crisis. ¿Por qué la Iglesia Católica perdió unos 100.000 sacerdotes desde hace 50 años? Miles de religiosas, millones de católicos, naciones católicas hace 50 años, que eran 98% católicas, por ejemplo, como este país, y toda América Hispana, hoy perdieron casi 30, 40, 50% de sus hijos. En cualquier pueblo tenemos sectas y sectas y sectas, y cualquiera funda una Iglesia. ¿Qué hizo la Iglesia? ¿De dónde viene todo esto? Bien, todo esto viene de la Nueva Teología que logró, mediante el Concilio, hacerse pasar por doctrina católica. Por ejemplo, el padre Ani de Lubac, nombrado cardinal. El padre Yves Congar, nombrado cardinal. El padre Urs von Baltasar, nombrado cardinal. Y el cardenal actual, Casper. ¿Quiénes son? Miremos, por ejemplo. Ellos son de la Nueva Teología. Tengo este libro que se llama Catecismo Católico de la Cris en la Iglesia. Muy interesante. Muy interesante. Un título bastante subestivo. Exactamente. Si un médico quiere sanar a un enfermo, debe hacer un diagnóstico correcto. Mientras no se hace el diagnóstico correcto, no se puede sanar al enfermo. Yo visito obispos, visito arzobispos, visito sacerdotes, digo, Padre, monseñor, les suplico, en nombre de Jesucristo, con toda humildad, acepten la posibilidad de otro diagnóstico para solucionar esta decadencia de la Iglesia Católica. Y esta inmoralidad también, los pobres católicos están hundidos en los problemas morales también, ¿cuántos pobres católicos que quisieron hacer bien las cosas se casaron por la Iglesia, hoy están divorciados? ¿Por qué? Porque no han recibido la formación adecuada. Pero regreso. Entonces, los problemas que tenemos actualmente en la Iglesia tienen historia. Los sacerdotes, obispos, cardinales que toman el Concilio Vaticano segundo como punto de partida, año cero de la Iglesia, están equivocados. De hecho, en su tiempo, el carnal de la Iglesia dijo, no, eso no es serio. La Iglesia Católica es de dos mil años. Y un católico debe aceptar todos los concilios de la Iglesia Católica. Son veintiuno, no solamente uno. Hicieron un concilio pastoral. Nada fue dogmático, proclamado dogmáticamente. No hay nada. Y después, como decía el carnal Ratzinger, lo hicieron el super dogma. Esto no vale. ¿Quiénes son los padres del Concilio Vaticano segundo? Harry de Lubac, Yves Congar, Urs von Balthasar, y también Walter, ponemos. Bien, ¿quién es Harry de Lubac? Dice, Harry de Lubac, que murió en el 91, es el principal cabecilla francés de lo que se ha denominado la nueva teología. Y hoy, en los seminarios en los ministerios católicos, esto se estudia. Y esto es lo que fragiliza a la Iglesia Católica. Esta retomó, tras la Segunda Guerra Mundial, las orientaciones del modernismo, condenado por San Pio X. ¿Cuál es su problema? Confusión de lo natural con lo sobrenatural. Y el evolucionismo doctrinal. Para ellos, el dogma, la fe, cambia, evoluciona, y cambiando. Evolución homogénea, sí, un niño crece. Homogéneo, es el mismo ser, pero crece. Pero, si evolucionismo, que llega a contradecir lo que antes se decía, esto no es católico. La Iglesia Católica, acepta el evolucionismo homogéneo del dogma, conocer mejor, pero no contradecir. Entonces, ¿cuál es el problema de la nueva teología? confusión de lo natural con lo divino, es gravísimo esto, y dos, evolucionismo doctrinal, etcétera. Pero de forma más hábil que los modernistas del tiempo de San Pio X. Por ejemplo, el padre jesuita, Teher Docherda, que murió en 55, decía de Santo Agustín, no me habléis de ese hombre nefasto, lo ha estropeado todo al introducir lo sobrenatural. ¿Chardin decía eso de San Agustín? No, no, Chardin, Chardin de Chardin, un jesuita francés, falso, de hecho, evolucionista, y hasta hizo trampas en sus trabajos de evolucionismo, etcétera. Hizo trabajo de campo con las flores, y así. No, no, él era más bien del evolucionismo, del evolucionismo, en China hizo trabajo, etcétera, pero Chardin de Chardin es el autor más leído en las logias mazónicas. ¿Por qué? Porque precisamente elimina lo sobrenatural. Bien, entonces, Tallardo Chardin decía no me habléis de este hombre nefasto, San Agustín, porque ha introducido lo sobrenatural. Y la religión cristiana es sobrenatural. O se le llamaba nefasto San Agustín. Sí, sí, Tallardo Chardin no habla nefasto San Agustín. Qué lástima. Su hermano de orden, el padre Henri de Lubac, quien siempre lo defendió y no dudó para ello ni siquiera en falsificar su correspondencia, pretendiendo haberla publicado íntegramente. Y bien, el padre Andrew Lubac es bastante más útil. Él admite en principio la distinción entre natural y sobrenatural, pero enseguida se entrega conscientemente en sus libros a que esa distinción pierda toda consistencia. Entonces, confundir lo natural y lo sobrenatural es una grave falsificación de la fe católica. De la fe católica. Entonces, él sí hace distinción porque sabe que si lo niega es hereje, pero concretamente le quita toda consistencia. Sin negar nada categóricamente, los modernistas y la nueva teología se caracteriza por hacerlo todo flexible, poniendo sistemáticamente por delante a los autores menos precisos. ¿La confusión viene de Dios? No. Dios es luz. Dios es claridad. Pero padre, vamos a... Termineme ahí. Para aterrizar el caso muy concreto. Pío XII condenó las principales tesis de la nueva teología en Humani Generis en los 50. Pero la enciclética no fue obedecida. Anidolubac a quien sus superiores romanos habían prohibido la enseñanza fue teólogo del Consejo Vaticano II y nombrado cardenal. Algo no funciona. Algo no funciona. ¿Cómo es posible que un hombre condenado por su falsa teología sea teólogo de un concilio de la iglesia católica? Pero un teólogo debe tener sana doctrina. Una persona puede conocer la Biblia de memoria y si no tiene sana doctrina no interpreta bien, no es correcto. Entonces, no solamente no tiene sana doctrina Anidolubac sino que destruye la fe católica y sin embargo lo llaman al concilio como experto del concilio y más tarde lo hace el cardinal. Yves Congar para no alargar demasiado y bien Yves Congar el papa le prohibió hasta hacer una conferencia. ¿Por qué? Porque dice él mismo dice estoy en el margen entre católico y no católico. Y dice yo no paso ni un solo mes sin leer Lutero. Y este hombre que fue que fue condenado también por sus errores en materia de eclesiología y bien él mismo dice en su diario que fue dos veces dos veces fue a Roma urinar frente a la puerta del santo oficio la doctrina de la fe en señal de menosprecio. Este hombre también lo invita en el concilio como experto influyó grandemente en el concilio y Juan Pablo II lo nombró cardinal en 94. Fue Hans von Baltasar otro teólogo que se dedicó a reconstruir la teología a base de filosofía filósofos y poetas modernos muy influido por la falsa mística Adrián de Speier desarrolló igualmente la tesis del infierno vacío infierno existe dice porque si dice no existe es un hereje pero está vacío y esto consta dice el evangelio cuando preguntan a Cristo Señor muchos salvarán quien dice Cristo entre por la puerta estrecha ancha el camino que lleva la perdición entonces el infierno sí existe pero está vacío ojalá pero según el evangelio y los santos no es vacío y bien cómo es posible que esta gente condenada por errores graves lo hagan expertos de un concilio de la iglesia católica no teniendo la sana doctrina y después lo hacen cardinales por ejemplo Walter Kasper Fastel Kasper en su libro Jesús el Cristo niega abiertamente numerosos milagros evangélicos hemos de considerar legendarios dice muchas de las historias de milagros contenidos en los evangelios en esas leyendas hay que buscar menos el contenido histórico que su intención teológico y bien esto es una herejía y sin embargo este mismo Walter Kasper hoy cardinal y bien niega también la resurrección física de Cristo duda de la historialidad de la resurrección cito esta constatación de la existencia de un núcleo histórico en los relatos sobre la tumba no implica en modo alguno una prueba en favor de la resurrección un católico no puede aceptar esto San Pablo dice si Cristo no resucitó van a ir nuestra fe y no puede ser ni teólogo ni obispo ni sacerdote ni cardinalista católica alguien que impone en duda la resurrección y la divinidad de Cristo vamos a casos concretos de lo que se habla hoy de la fraternidad dice el cardenal Burke discúlpeme siquiera hacemos algo histórico es mejor entonces en el concilio en el febrero con unos 250 obispos se dieron cuenta que íbamos a una ruina no pero es que si me interesa conocer esto no no pero esto es conseguir el otro porque si no conocemos la historia no podemos entender y yo suplico a todos los obispos sacerdotes amigos católicos no católicos que me escuchan que toman la historia en serio que hagan estudios históricos que lean los los documentos de los papas anteriores del siglo XIX XX y van a entender que pasó si solamente toman después del concilio lo que pasó no entienden nada y en ese modo por eso hacen errores y a veces errores graves entonces durante el concilio concretamente hubo dos partidos los católicos los obispos católicos que seguían la teología católica la filosofía católica la moral católica de todos los siglos y los obispos liberales de la nueva teología que quieren hacer pasar sus ideas por desgracia como dije Juan XXIII desde el primer momento descalificó a los obispos que anunciaban catástrofes no anunciaban catástrofes en sí dice cuidado vamos a tener problemas y hace muchos cambios en ese sentido y cuando murió Juan XXIII Pablo VI que era amigo y partidario de la nueva teología apoyó totalmente hasta cambió las reglas del concilio entonces hubo una lucha frontal entre 250 obispos católicos totalmente tradicionales y 250 modernistas y los demás obispos seguían la corriente el Papa pide votamos y de hecho no han no han medido la importancia de lo que pasaba por ejemplo no sé usted sabe unos documentos fueron varias veces escritos reescritos rechazados por concilio un concilio se junta cuando hay gravísimos problemas en la iglesia ¿era necesario el Vaticano II? no no era necesario ¿por qué? porque los papas cuando en 1870 se interrumpió bruscamente el concilio Vaticano I no se pudo terminar por la inflación de Roma por Garibaldi entonces los papas del siglo XX quisieron retomar el concilio terminarlo pero el Papa es un hombre sabio y prudente consulta por ejemplo Pio XI no me acuerdo Pio XII preguntó al cardenal Jean Billot Luis Billot Billot con B de bueno Billot se escribe ¿qué piensan si retomamos el concilio Vaticano I? dijo no Santo Padre porque las fuerzas hoy que ya no tienen fe católica son tan fuertes pueden aprovechar del concilio como pasó durante la revolución francesa pueden aprovechar para desquiciar la iglesia de su causa y el Papa dijo ¿quién soy yo para provocar un tal crisis en la iglesia? los papas si querían pensaban en el concilio pero dijeron el peligro es grande por eso los papas del siglo XX escribieron muchos documentos encíclicas para solucionar los problemas que había ustedes ¿en algún momento han desconocido a algún papa después de Pio XII? jamás la fraternidad reconoce a todos los papas desde San Pedro hasta Papa Francisco pero si hacen diferencias por ejemplo de Pio XII para atrás y luego Juan XXIII el papa es papa que sea Pedro Pablo o Juan no importa el papa es papa como un padre de familia pero puede los últimos papas hace falta reconocer que son partidarios de la nueva teología la cual teología intoxica la vida de la iglesia católica la adriana católica entonces en el concilio hubo dos partidos dije frontalmente pelearon pero como el papa apoyó el partido liberal entonces en este caso por desgracia los obispos si votaron pero muchos de los documentos del concilio fíjese son buenos ¿por qué? porque hay diferentes redactores porque los obispos pedían correcciones de los documentos redactados por estos teólogos de la nueva teología ambiguos entonces hay documentos excelentes ¿por qué? porque los obispos pedían de corregir y rectificar y hay otros documentos que son ambiguos por ejemplo un obispo pienso holandés dijo escribimos actualmente los documentos del concilio con un lenguaje liberal moderado después del concilio vamos a sacar las consecuencias extremas otro caso por ejemplo cuando no sé 20 obispos pedían discutir un tema tenía que discutirse el tema bien unas 500 firmas de obispos pidieron discusión sobre el comunismo el comunismo del siglo XX fue la catástrofe del siglo mató más de 70 millones de cristianos y otros etcétera y bien no pasó no pasó la petición la regla era hay 20 firmas tiene que discutir el tema 500 firmas y no pasó después se quejaron ah disculpen se olvidó en un cajón no señor había un acuerdo entre Juan XXIII y Moscú el Kremlin de no discutir del comunismo con esta condición los obispos ortodoxos pudieron asistir como observadores estamos conversando con el padre Michel Bonifazzo él es representante de la fraternidad San Pío X estamos hablando sobre de esto mucho que se conversa hoy y se vive en las comunidades cristiano-católicas del país obviamente ellos tienen una una visión particular de la fe católica que en algunas cosas comulga con lo general y en otras no padre ¿ustedes son sismáticos? ¿ustedes quieren dividir la iglesia? ¿ustedes rompen con el orden de la iglesia? no me insulte no yo pregunto yo no insulto pregunto ¿qué es un sismático? es alguien que desconoce la autoridad de la iglesia católica y del papa la fraternidad San Pío X nunca jamás desconoció esta autoridad ¿y cuando ordenaron cuando ordenaron obispos en el con? espere usted se está quemando de tapas regresamos al concilio si quiere para que sea claro durante el concilio Monsenio Febre fue el representante el presidente de la ala conservadora dirían hoy de la ala católica frente a la nueva teología terminado el concilio los que lograron hacer pasar sus ideas con ambigüedades dijeron la mayoría de los obispos son tradicionales son católicos no van a aceptar lo que queremos hacer entonces inventaron dos cosas que nunca habían existido en la iglesia católica uno los obispos de 75 años tienen que renunciar nunca había existido esto es como dijera un hombre de 75 años tiene que ya renunciar a su matrimonio no señor esa es la muerte dos los cardinales de 80 años no pueden votar no es normal y todas las congregaciones religiosas deben hacer un capítulo extraordinario de ayornamento de adaptación al día bien entonces esto pasó cual era el cardinal Ratzinger en su libro informe sobre la fe dice en los años 70 80 el criterio para que alguien fuera obispo era que fuera abierto pero eran tan abiertos que no había ningún filtro por eso nombraron cualquiera de ideas raras como obispo y estos obispos de los años 70 80 90 permitieron todo lo que actualmente da vergüenza a la iglesia católica desde las guerras civiles que conocimos aquí hasta las cosas inmorales esto también consecuencia de estos cambios Monsenor Febre en el año 70 perdón 68 hizo el capítulo general de su congregación siendo super general fue ver al padre al santo padre Pío el santo de las estigmatas ¿no? fue ver ese santo padre el padre Pío fue verlo y bien le pidió consejos y regresó a Roma para pedir para hacer el capítulo vemos aquí padre Pío besando el anillo pastoral de Monsenor Febre como obispo bien no sé si se ve ¿no? sí, sí, claro muy bien entonces Monsenor Febre presentó un plan de reforma una reforma en la iglesia católica debe tener mayor amor de Dios mayor cumplimiento de los mandamientos mayor caridad mayor disciplina una vida realmente conforme al evangelio entonces él presentó un plan de reforma de mejorar mejorar la congregación el plan fue rechazado fue al Vaticano consultar dijeron vete de vacaciones América del Norte y déjelos trabajar entonces tomó su pluma renunciamos en febrero a su cargo de super general de la congregación de Espíritu Santo todavía quedaban 6 años quedó 2 años en el Vaticano como asesor de la congregación para África donde estuvo 30 años y después ¿qué hizo? unos seminaristas que estaban en peligro de perder su vocación le pidieron ayuda le pidieron ayuda él los mandó con el cardenal Siri que hacía bien después mandó otros con otro padre y los últimos los mandó en Suiza en la Facultad de Teología Católica de Friburgo que hacía bien las cosas y de vez en cuando como obispo visitaba esos seminaristas para apoyarlos en su vocación porque un obispo tiene interés que la iglesia tenga sacerdotes si no hay sacerdotes no hay iglesia la iglesia católica es sacramental es sacerdotal entonces los seminaristas dijeron monseñor queremos que usted se ocupe de nosotros él dijo mira tengo 65 años no puedo insistieron dijo está bien voy a preguntar si el obispo de Suiza de Friburgo Ginebra me da permiso o que si no no fue ver al monseñor el 1 de noviembre del año 70 el obispo dio su sello firma aprobación a la fundación de esta congregación San Pio X y porque usted preguntaba porque tomó el título santo protector a San Pio X porque San Pio X ha visto el peligro de la fe católica en el siglo XX y sufrió mucho de los modernistas por eso lo tomó Santo Patrono entonces nuestra congregación sacerdotal fue fundada con el sello firma y aprobación de la iglesia católica mediante el obispo de Suiza y con la aprobación del canal del Vaticano entonces no es algo que cayó así del cielo es una congregación igual que todas las congregaciones de la iglesia católica Francis Carlos Agustín todos exactamente con firma sello y aprobación del obispo de Suiza y del Vaticano en pocos años el seminario de emocionado febre en Suiza estaba lleno y los obispos de Francia cuando vieron que una tercera parte de los seminaristas de Francia iban con él buscar una formación seria tuvieron miedo porque ellos habían perdido unos 40% de los fieles por ejemplo en París según el cardenal Martí entonces los obispos de Francia dijeron al cardenal Vío secretario de Estado monseñor que hacemos muchos no siguen el cambio de la misa porque la misa fue cambiada en el año 70 monseñor Febre analizó las cosas dijo nosotros vamos a seguir la misa como siempre es verdad que Pablo VI permitió la misa moderna pero no dijo nada de la antigua nosotros vamos a seguir la misa antigua ustedes por qué se oponen a la misa moderna no quiero brincar mucho para que la gente que nos mira entienda el filo de la historia pero es que la gente tiene preguntas ahí estamos aquí usted ha visto como estamos aquí tiene preguntas muy concretas que quiere pero si no conocen la historia quedan en sus dudas monseñor Febre fundó la congregación con el sello firma y aprobación de la iglesia católica como todas las demás congregaciones cuatro años después su seminario está lleno por qué porque la gente seria busca una formación católica seria entonces qué pasó los obispos de Francia que no querían a monseñor Febre por ser hoy dirían conservador o más bien demasiado católico y no seguir las modas teológicas etcétera entonces dijeron al cardinal Jean Villot Villot con V de Victoria qué hacemos el cardinal Jean Villot dijo en seis meses nos salvará monseñor Febre mandó una comisión de inspección a la nueva congregación lo que es normal todo bien todo bien todo bien y el último día lanzaron un cáscaro de banano poniendo en duda la resurrección física de Cristo y la inmutabilidad de la verdad etcétera monseñor Febre escribió una carta diciendo de todo nuestro corazón adherimos a la Roma madre y maestra de la verdad católica rechazamos las novedades actuales que todas vienen del liberalismo y conducen a la muerte de la fe católica no estamos de acuerdo con esos cambios entonces lo llaman a Roma una discusión de cuatro horas con tres cardinales todo fue grabado con derecho a tener una copia nunca le dieron la copia y poco después mandaron suprimir la congregación sanfio décimo monseñor Febre dijo mire si yo hice un error en mi carta me someto a un juicio júzguenme por favor hace apelación a la corte suprema del papa no lo juzgaban entonces el mismo fue quejarse en Roma júzguenme me someto si tengo un error me someto y bien le dijeron la justicia dijo nos prohíben juzgarte nunca hubo juicio él dijo debido a que no me juzgan yo sigo adelante no cierro el seminario llega el tiempo de las ordenaciones Roma manda un padre padre Danis no haga ordenaciones dijo discúlpeme según la ley de iglesia el que hizo sus estudios fue aprobado y exterminado tiene derecho a su ordenación hizo las ordenaciones el día anterior a la ordenación el padre Danis mandado por Pablo VI dijo mire monseñor es muy sencillo celebre una sola vez la misa moderna y no hay ningún problema ni siquiera financiero para el seminario monseñor dijo no pongo no la conozco se le dio la antigua hizo las ordenaciones fue suspendido a Divinis es decir le quitan derecho a dar los sacramentos pero reflexionamos un poquito si sus adversarios ideológicos estaban seguros que era culpable contonable juzgable ¿por qué no hizo un juicio en forma? él hizo apelación a la corte suprema la corte suprema ¿para qué sirve? para evitar abusos si estaban sus adversarios seguros que era juzgable condenable ¿por qué no hizo el juicio? porque si hubieran hecho el juicio sobre esta carta famosa de la declaración de 21 de noviembre 74 él hubiera sido felicitado y sus adversarios condenados ¿por qué? porque dice la verdad un día ese documento será presentado en su causa de canonización entonces el mozano febre nunca fue juzgado nunca y todos los demás problemas vinieron de esta falta de primer juicio en el año 88 dijo al papa santo padre ya no puedo trabajar estoy enfermo de una enfermedad de África por favor ponga un obispo en mi lugar de hecho hasta firmó un protocolo de acuerdo de reconciliación porque nunca hubo separación siempre la fraternidad rezó por el papa y por el obispo del lugar y rezó cada día por el papa francisco y por el obispo del lugar en la misa no tengo otro papa no tengo otro papa el papa actual es el papa entonces mozano febre nunca fue juzgado el papa dijo a mozano febre está bien haga un obispo mozano febre presentó la terna es decir tres biografías de esa orden para que escogiera quién va a ser obispo y nunca llegó la respuesta decían que mueras a cabo y mozano febre diciendo no es falta mía es una crisis general las almas por millones están en peligro yo no puedo dejar a los huérfanos por lo tanto él tomó basándose en el derecho de la iglesia tomó la decisión de consagrar cuatro obispos es verdad que Roma no mandó el papel ok porque no lo mandaron acaso una congregación que tenía en esta época seis seminarios y unos 200 seminaristas y 300 no merece un obispo porque no le mandaron porque decían que mueras a cabo el problema hermanos míos no es mozano febre es la misa antigua la teología antigua la disciplina antigua los valores católicos de dos mil años exactamente como san atanasio fue la oveja negra de los arianos de su tiempo mozano febre fue la oveja negra de los modernos de su tiempo usted nunca ha oficiado misa nueva no porque o sea si es un acuerdo de un concilio de la iglesia no 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 el concilio vaticano segundo nunca dijo haga nueva misa dijo de re estudiar los textos de de dar un poco más vernáculo traducciones nunca dijo de hacer una nueva misa ahora hablando de la nueva misa el borrador de la nueva misa presentado al sino de los obispos del año 68 fue rechazado en mayoría de los obispos presentes dijo no cuando entonces hizo unos cambios en el año 69 dijeron vamos otra vez nueva misa el número 2 en la iglesia católica el cardinal Ottaviani escribió una carta al papa Pablo VI diciendo santo padre es nuestro deber de cardinales de consejeros del papa de alertarlo después de haber rezado y reflexionado mucho y bien es nuestro deber de decirle que la nueva misa se aleja de una manera sorprendente impresionante tanto en conjunto como en detalle de la teología católica de la misa tal cual fue fijada en la vigésima sección del consejo de Trento entonces la nueva misa dice el carnal Ottaviani prefecto de la actitud de la fe la nueva misa se aleja de una manera impresionante como en el detalle de la teología católica de la misa en el consejo de Trento Ottaviani es el cardenal cardenal entonces entonces padre ¿por qué otro cardenal Burke dice que ustedes están encima con la iglesia católica? Burke puede decir lo que quiere pero que me demuestra Burke que tenemos faltas contra la fe contra la moral o contra la disciplina acepto le leo una parte de la declaración al ser preguntado sobre si es lícito asistir y recibir la comunión en una misa celebrada por sacerdotes de febristas el cardenal respondió que abro comillas pese a los distintos argumentos referentes a este asunto el hecho en cuestión es que la sociedad sacerdotal San Pío Díaz está encima de que el fallecido arzobispo Marcelo Efebre ordenó a cuatro obispos sin mandato del romano pontífice disculpenme es una opinión de un cardenal que me demuestre con todo respeto que le tengo de hecho que me demuestre que por millones las almas no están en peligro de perdición eterna le doy razón que me demuestre que todas estas críticas calumnias condenaciones fueran justas como señor Efebre le concedo y la prueba que no es verdad porque el Papa Benedicto el 21 de enero 2009 mandó anular la excomunión todos sus efectos cuidado la excomunión ipso facto supongamos usted lleva un moribundo al hospital quema cinco semáforos rojos la policía no puede quitarte tu licencia porque porque eres ambulancia moción Efebre dijo yo no me separo de la iglesia católica no me separo del Papa en una crisis excepcional de la fe doy a los católicos los medios de sobrevivir en su fe hermano mío hacer un obispo no es con el permiso sin el permiso del Papa no es un dogma de fe hasta el año mil que yo sepa los obispos hacen otros obispos para evitar abusos del Papa concentró todo en su mano esto hacer un obispo de esto hasta el año 1948 un obispo cuando un obispo hacía sin permiso de roma un obispo no estaba excomulgado la excomunión lo puso Pío XII para proteger la iglesia católica en China cuando Mao Zedong quiso tomar la iglesia china bajo su mando entonces Moción Efebre pidió permiso de hacer los obispos le dijeron que sí y nunca llegó la carta ¿por qué? porque esperaron que muriera y eso no funciona ahora esta excomunión es ipso facto dije usted lleva un moribundo al hospital ok pasas varios semáforos es verdad pero usted es bombero es ambulancia no pueden quitarse el la licencia de conducir Moción Efebre hizo obispos pero dijo yo me apoyo en el derecho de la iglesia ¿qué dice el derecho de la iglesia? la ley suprema en la iglesia católica es la salvación de las almas si o no hoy por millones las almas se pierden si o no perdimos unos 100 mil sacerdotes más de 100 mil monjas millones de católicos naciones católicas como dije hace rato al 98% 95% católicas hoy perdieron hasta 30 40 50% de sus hijos qué está pasando qué están haciendo los obispos qué están haciendo los sacerdotes nosotros vamos a los principios la iglesia está al servicio de Cristo de la salvación de las almas no es solamente un sistema jurídico la ley de la iglesia está al servicio de la salvación de las almas las almas se pierden tenemos que ayudarlas bernard felay es su superior superior general exactamente él dice en una entrevista que ustedes rezan y hacen penitencia para que el papa tenga la fuerza de proclamar íntegramente la fe y la moral exacto lo ha dejado de hacer la francia pio décimo dice el papa ha dejado de hacer eso espere por ejemplo estas ambigüedades por ejemplo Pablo VI durante varios años no dejó claro lo de la contracepción artificial consecuencia si no creen a los pueblos católicos de Europa que el papa iba a permitir la contracepción y finalmente cuando se dio cuenta dijo no en humana evitae pero ya había sido introducida en los pueblos católicos no proclamó con firmeza la fe católica la fraternidad de San Pio X le digo no es una iglesia nueva no es una secta es una congregación de la iglesia católica una rama de la iglesia católica y dice no basta con esta muerte de las almas y de la fe seguimos lo que miren si todo lo que los papas durante siglos y siglos hicieron no vale porque debe valer lo que se hace hoy los papas durante siglos y siglos afirmaron unas cosas hoy dicen el contrario por ejemplo siempre se dijo fuera de la iglesia católica no hay salvación es el mismo Dios todos los hermanos no hay problema ¿cómo no hay problema? hay gravísimos problemas la iglesia católica hoy si o no está en decaída si pierde si o no miedo a sus hijos si sus sacerdotes muchos problemas ¿por qué? el papa benedicto reconoció debido a la mala formación de los sacerdotes a esos casos inmorales que desonan la iglesia pero padre también hay que tomar en cuenta de que no no es lícito hacer una comparación por ejemplo de los años 1600 o 1700 porque de mil sabían leer cuatro la gente era inculta la gente no tenía no sabían leer escribir no tenían información era muy verticalizado el poder de la iglesia versus una sociedad como hoy en que todos estamos informados en que todos nos comunicamos en que el internet ha revolucionado el mundo o sea no podemos hacer un análisis equitativo de eso padre miren puedo insistir la fraternidad San Pio X fundada con el sello firma y aprobación de la iglesia católica nunca fue juzgada ni condenada en un tribunal cuando Monsenio Febrey pidió un juicio a la corte suprema el juicio no tuvo lugar no pero yo pero yo me refiero todo viene de ahí todo viene de ahí ahora Monsenio Febrey si hizo cuatro mismos es verdad pero el papa justo y injusto dejemos de lado el papa Benedicto XVI el 24 de marzo 2017 mandó anular con todos sus efectos esta condenación disculpe estoy con este documento lo de la excomunidad de los obispos fue anulada el 21 de enero 2009 el papa después en el 7 del 7 2007 que dijo el papa Benedicto la misa católica tradicional nunca fue abrogada siempre fue autorizada a nosotros nos atacaron durante 37 años casi de rebeldes de malos eso que yo por ser esta misa católica que nunca fue abrogada y siempre autorizada y dice el papa en su en su sumorum pontificum dice en motu proprio el documento importante dice para dicha celebración siguiendo uno u otro misal el sacerdote no necesita permiso alguno ni de la sede apostólica ni de su ordinario entonces todo sacerdote tiene el derecho por permiso del papa de celebrar la misa tradicional pero en una declaración del papa francisco el dice que les ha autorizado a ustedes por ejemplo los matrimonios y la confesión el sacramento de la conciliación no habla de la misa no no aquí es el papa benedicto pero hablo del papa francisco espere un papa que declaró decidió una cosa el papa siguiente no va volver a hacer todo esto de la misa es y ya es es magisterio de la iglesia es doctrina de la iglesia el papa benedicto dice con moto propio documento el papa esto es vigente no fue anulado el papa benedicto dice la misa tradicional nunca fue aprobada prohibida siempre autorizada y todos nosotros después celebrarla sin pedir permiso ni al vaticano ni al obispo del lugar esto de la misa ahora de las confesiones a nosotros nos reprochaban que debido a nuestra situación ellos nos pusieron esa situación de hecho ellos nos pusieron esa situación porque hemos pedido un juicio en forma nunca tuvo lugar y después nos atacan de trabajar nos impiden trabajar quieren que la tradición muera si era sepultada no se puede lo que viene de dios no va a morir una señal de algo que viene de dios que a pesar de todas las persecuciones sobrevive una pregunta una pregunta de las misas que ustedes hacen en las casas porque hay obispos que les prohíben que prohíben o que no ven con buenos ojos esas misas en las casas y por a donde está el signo mayor de ruptura donde ustedes no pueden ir a los templos esta noche yo pido oficialmente a todos los hermanos sacerdotes a todos los obispos que nos abran las parroquias las iglesias las capillas vamos a celebrar ahí si no nos dejan celebrar en las iglesias que nuestros padres en la fe han construido necesitamos celebrar las catacumbas que hacemos y yo pido aquí a todos los obispos a los sacerdotes hermanos que nos abran las puertas hablan mucho de comunismo de caridad de que nos ayuden y yo pido que nos dejan servir la misa pero si no me dejan servir la misa en la en la capilla o en la parroquia entonces tengo que servir donde pueda en honor a la verdad hay obispos en varios lugares que me permitieron celebrar la misa en sus parroquias en sus capillas personales o en sus monasterios ¿aquí en Costa Rica? no en otros países aquí todavía no tuve la dicha de ver todavía los obispos porque yo estoy nuevo aquí y bien yo también pido a los señores obispos ¿usted ha buscado algún acercamiento con los señores obispos? acabo de llegar tengo poco aquí yo tengo poco aquí yo pido a los señores obispos con todo respeto y cariño de obispo que yo reconozco como obispo cuyo nombre cito en la misa que celebro que me dé audiencia yo lo he visto con mucho gusto y los señores parroquios también y les pido les suplico que no digan lo que no es correcto por ejemplo cuando dicen no es válida la misa bueno la validez no depende de la opinión de uno si hay sacerdote válidamente ordenado y el Vaticano nos reconoce como sacerdotes católicos el papa me da permiso de absorber todos los pecados me da permiso de celebrar matrimonio me da permiso entonces ¿cómo pueden decir que no vale la misa que celebro? la misa es válida la validez de la misa depende si hay sacerdote realmente sacerdote pan de trigo vino de uva y misal católico la intención ahí está yo celebro misa católica no puede decir no vale que sea ilícito en teoría de ellos entiendo su postura porque para ellos todo anda bien nosotros decimos no no anda bien toda la iglesia y debido a que no anda bien la iglesia hacemos ayudamos a los fieles que pidan mire cuántos fieles van a misa actual y estarán enojados tristes escandalizados ya no aguantan porque no ponen no ponen remedio a todo esto un ejemplo Vaticano II mire lo que dice aquí Vaticano II en el en la constitución sacrosanctum concilium sobre la liturgia dice párrafos 22 3 y 23 dice que nadie aunque sea sacerdote añada quite o cambie alguna cosa por incentivo a propia liturgia no se claro es importante y porque los obispos dejan violar esto ellos que son tan tan de Vaticano II como dicen porque violan la regla porque violan el derecho canónico que dice el canon 284 que todo clérigo lleve un traje clerical digno porque se dicen de civil desconocido donde quiera Vaticano II dice que nadie aunque sea sacerdote añada quite o cambie algo cosa alguna por incentivo a propia liturgia que es esta misa de payasos de aplausos de gritos de bailes que es eso Vaticano II dijo esto y si los obispos de Vaticano II hubieran sabido lo que iban a hacer nunca hubieran aceptado esto la comunión en la mano es una invención desobediente de los obispos de Europa Occidental el Papa Pablo VI lloró no aceptó esto y finalmente casi lo impulsaron y dio un indulto al inicio y ahora la generalizaron los que dan la comunión a la mano ¿saben qué hacen? hacen muy mal ¿por qué? porque cuántas socias fueron robados de esta manera si usted pone un guante negro ponga una hostia no consagrada quítala ve como que hay que algo después mira bien hay hostias robadas por los satanistas para ser rituales por culpa de eso es falta de respeto como toda gota de agua es agua y bien toda partícula de hostia es Cristo en su cuerpo sangre alma es falta de respeto nuestro Señor Jesucristo como chicle lo toman entonces el concilio dice no se introduzcan innovaciones si no le exige la utilidad verdadera y ser de la iglesia y solo después de haber tenido la precaución de que las nuevas formas se desarrollan por así decirlo orgánicamente a partir de las ideas existentes y bien esto no fue aplicado esto fue violado ¿qué dice el Papa Pablo VI? y bien el Papa Pablo VI dice por alguna rendija el humo de Satanás se introduce en la iglesia de Dios ¿qué es el humo de Satanás? son todas esas falsas teorías de falsos teólogos de no doctrina sana la apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la iglesia dice Pablo VI es gravísimo esto y el Papa Juan Pablo II dice se han esparcido a manos llenas verdaderas y propias hergías en el campo moral y dogmático se ha manipulado incluso la liturgia los cristianos hoy inmersos en el relativismo intelectual y moral y por eso en el permisivismo se sienten tentados por el ataísmo agnosticismo iluminismo etcétera etcétera es el Papa que dice esto padre para terminar porque ya nos vence el tiempo yo comentaba con un sacerdote y yo le decía que a mi me sorprende muchísimo me asusta algunos no digo que ustedes pero digamos hay muchas facciones católicas que le dicen que el actual Papa es el anticristo que es que ha profanado el templo de Dios por ejemplo en Colombia hay un hombre con un canal pero terrible o sea ese hombre nosotros no somos de esa tendencia nosotros reconocemos que un Papa elegido por el conclave aceptado por la Iglesia Católica Universal y por Roma es Papa bueno, malo, santo, mediocre la Iglesia Católica tuvo de todo desde Borja hasta Francisco que hacemos eso existe pero la Iglesia sigue para nosotros el Papa Francisco como el Papa era Papa no estamos de acuerdo con su liberalismo es verdad con sus cosas que afectan pero es Papa como padre de familia ¿dónde cree usted que está el punto de inflexión para tener por ejemplo una aceptación total de Roma para ustedes? Roma quiere darnos toda la aceptación total somos nosotros que no aceptamos porque porque han modificado la doctrina católica en unos aspectos han desquiciado a la Iglesia de un cierto modo y no quieren reconocerlo nosotros decimos a base de los documentos de los concilios dogmáticos y de los papas anteriores comparemos analicemos ellos dicen cállense sigan los cambios el Concilio Vaticano según deseando siendo pastoral y no dogmático tenemos esas reservas y queremos que se clarifique de hecho hace poco el Papa Benedicto reconoció que unos documentos son un poco débiles esto va a ser un día estudiado a fondo ustedes no tienen ahorita ningún cardenal no, no podemos tener cardenales porque el Papa no habrá los cardenales no necesitamos tampoco entonces de cierta manera si les objeta si si les objeta algo el Papa no nosotros cuidado otra vez repito si no fuéramos católicos el Papa no nos diría puedan confesar incluso los excomulgados que nos reprochan en lo concreto seamos sinceros la fe católica integralmente la defendemos comunicamos y practicamos la fe católica por ejemplo aquí tenemos el Catecismo de San Pio X una joya el mismo Papa el mismo Papa Benedicto en su tiempo dijo el Catecismo de San Pio X dice aquí dice este Papa el Papa Benedicto el Papa Benedicto dijo el Catecismo de San Pio X fue para muchos una guía segura en el aprendizaje de las verdades de la fe por su lenguaje sencillo claro y preciso y por su eficacia expositiva aceptamos la fe católica la moral católica los valores católicos nos reprochan únicamente de no seguir los cambios pero si los cambios en 50 años han hecho tanto daño y siguen haciendo daño hace falta ser ciegos para no darse cuenta que hay un problema ustedes se sentían más cómodos con Benedicto XVI que con Francisco de un cierto modo sí porque Benedicto al menos es un teólogo conoce más la iglesia y lo que hemos perdido el reconocer de hecho Benedicto dice en su libro mi vida estoy seguro que los cambios litúrgicos nos hicieron mucho daño mucho daño muchísimo daño repito lo que reporte en la francia San Pedro X es no seguir los cambios que nuestros adversarios ideológicos sean caritativos y ceros que digan la verdad que que no aceptamos no aceptamos no seguimos todos los cambios que se produjeron porque no dieron fruto que dijo Cristo justo en el árbol por los frutos que frutos hay padre Michel Boniface que ha sido un gusto hablar con usted le confieso de que pues he disfrutado mucho la conversación porque todos estos temas me apasionan muchísimo y pues he tenido la responsabilidad ante ustedes que nos ven y nos escuchan todos los lunes y los jueves pues de presentar otra otra cara de la moneda que también existe igual hace poco padre hicimos un programa directamente desde Nicaragua con un periodista con un líder estudiantil traté éticamente por todos los medios de conseguir un periodista afín al gobierno o un líder que hablara a favor del gobierno se me cerraron todas las puertas me dijeron que tenían prohibido hablar y usted sabe que nadie está obligado a lo imposible así lo aclaré aquí ante mi audiencia y lo dice claro de que yo busqué que también intervinieran personas que están a favor del gobierno que tengan una tesis diferente pero ya eso no lo podía hacer le agradezco mucho y pues igualmente siempre bienvenido muchísimas gracias quiero otra vez lanzar pedir suplicar a los obispos y a los sacerdotes que nos abren las puertas al menos que conozcan cara a cara y que nos escuchen y no solamente porque han leído o escuchado nosotros estamos listos a dar nuestra vida por la fe católica por la iglesia católica somos católicos apostólicos romanos no estamos en unas reformas cuya origen no es católica por ejemplo la nueva misa se fabricó con la ayuda de seis pastores protestantes jean guíton filósofo francés amigo de paul VI dijo el papa dio orden de eliminar del misa católica todo lo que no agrada a los protestantes y actual el primer sacerdote que se dio misa cara al pueblo del vernáculo sobre la mesa fue martín lutero si usted busca en youtube culto santa cena anglicana luterana o calvinista es mejor dicho que la misa moderna las oraciones también son diferentes no hemos hablado de esto por ejemplo la misa tradicional el padre en el ofertorio dice recibe dios padre esta inmaculada hostia por mis pecados ofensas negligencias necesidades también por todos los fieles aquí presentes y por todos los fieles cristianos vivos y difuntos para la salvación eterna esta oración desapareció por completo de la misa moderna el lutero que decía el bien lutero decía esta abominación que se llama ofertorio hay problema el problema gravísimo la misa no es una cena del señor la misa no es una fiesta es el santo sacrificio de la cruz renovado sobre el altar con la misma eficacia y me suprovecho entonces el problema es algo de fondo no es de forma bueno muchas gracias no a usted padre gracias nos encontramos el jueves el jueves en contexto vamos a tener al director de la policía de tránsito en Alajuela para que podamos hacer un compendio de todos los desastres que hay aquí que ustedes manden sus quejas ustedes digan donde hay una gente en moto haciendo loco estacionamientos ilegales que ustedes puedan denunciar todo para que el jefe de aquí se lo lleve y pues ya tendrá la responsabilidad de acatar lo que ustedes dicen muchísimas gracias un abrazo quiero dar una bendición a todos nosotros que la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo venga sobre ustedes y sus familias que de para siempre amén muchísimas gracias a todos amén gracias nos vemos